No, a ver, obviamente que me hubiera encantado estar en la primera convocatoria, no, no he tenido conversación con el cuerpo técnico, la realidad es que yo lo que tengo que hacer es seguir haciendo mi trabajo, así que el fútbol es competencia todos los días, en esta última convocatoria he decidido convocar a otros tres punteros y yo voy a seguir trabajando para volver, la realidad es que es un sueño que tengo y trabajo para seguir haciéndolo realidad, ya me tocó jugar a la Copa América y espero, te digo, seguir teniendo buenas actuaciones para poderle llenar el ojo al técnico, yo sé que el más, pues, una persona con una experiencia astísima que tiene todas las credenciales para dirigir a la selección y yo mi objetivo es llenarle el ojo para poder hacer el portero mundial.